Vámonos recién muchachos, la Rosita de Olivo suena y dice... Rosita de Olivo Blanca flor de azahar Me das un besito Cuando al cantar, cuando al cantar Me das un besito Yo soy hombrecito y te puedo cumplir Me paro en la esquina Al verla pasar A ver si se duele Deberme llorar Deberme llorar Por fin se atentó Hacerme preguntas Porque el cielo no llegó ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! Cinco. Eso, pegadito, pegadito, súbate. Y yo le contesto con grande el dolor. Y yo le contesto con grande el dolor.